En Nature Sunshine Guatemala, valoramos tu tiempo y tu pasión. Hemos crecido y trabajado junto a nuestros afiliados desde el año 1995 como familia y consolidándonos como el mejor equipo, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Es por eso que nos preocupamos por el bienestar no solo de salud, sino financiero de nuestros afiliados. Por eso, ofrecemos el mejor plan de compensación con el cual puedes obtener ingresos ilimitados y beneficios adicionales. Con Nature Sunshine tienes cuatro formas de ganar. Ganancia por venta directa. Obtienes un 40% de descuento en todas tus compras por venta directa. Ganancia por volumen personal y de grupo. En nuestro plan de compensación, puedes obtener ganancias mensuales por los volúmenes de compra y las compras de tu grupo de un 15%. Incentivos. Recibes viajes, reconocimientos, premios y capacitaciones, tanto nacionales como internacionales, para complementar tu ruta de éxito. Y ganancia por rango. El programa te brinda un 20% de bonificación por tu volumen personal mensual. Y un 5% adicional por volumen de grupo de tus coordinadores. Es así como Nature Sunshine, por medio de su fabuloso plan de compensación, te ayuda a lograr tus metas y te lleva a alcanzar el éxito. Con Nature Sunshine, comparte tu sueño, construye tu futuro.